... Daba la impresión de que estaba hablando sola, pero estaba hablando con mi polla. Ya la había sobado y besado, ya la había chupado y se la había metido entre las piernas. Ahora la hablaba. Tumbados en la cama, mar calmo de sábanas revueltas, íbamos dejando pasar el día. Yo miraba al techo, blanco como mis pensamientos. Ella le susurraba el pene, con la sobrada confianza que da el conocimiento profundo y el contacto a fondo. Le decía barbaridades lindas, cosita esto, cosita aquello. La acariciaba suavemente, le mesaba el cabello. En un determinado momento del tierno monólogo, le contó que, en un reciente cursillo de sexo, le habían enseñado que las pollas y los coños se hieren en los envites del amor si no se cuidan. Mi polla es muy susceptible, pero aquello no le sonó a moralina, sino a comentario acertado de persona observadora. Le expuso a mi polla que de andar los sexos a ciegas, desesperados y al mero desfogue, se producen heridas que dejan cicatrices. Salí entonces de mi ensimismamiento y le conté a ella que las muchas cicatrices que cubrían mi polla, 14 en concreto, no eran frutos de heridas sexoemocionales, con amores y desamores, agujeros y agujeros, sino las 14 quemaduras que me hizo el doctor Novelda, cuando me fui a quitar los condilomas en aquella clínica de la comunidad, donde no se hacían preguntas ni se pedían papeles. Quemaduras que fui sufriendo en visitas semanales que duraron varios meses. Los condilomas son las verrugas que crecen en el sexo, son una enfermedad venérea. Le expliqué a ella, antes de detallarla, la forma en que el doctor Novelda los había ido eliminando, cogiendo mi pene entre sus manos, seleccionando una verruguita y aplicando un palo de madera con punta de algodón humedecida en helio. El helio es un elemento semigasoso cuya frialdad quema. Con fuerza, apretaba el algodón contra la polla aplastando el condiloma. Sonaba un silbido y salía un humillo, resmarcada. La sensación debe ser parecida a que te apaguen un par de cerillas en el coño, le dije para que la explicación fuese más grasa. Le conté que una vez le pedí a Novelda que me quemase tres condilomas en una sesión, y fue tal el dolor que se me nubló el sentido. Me fallaron las piernas y en el desmayo desee haber sido un uco. Al final, los condilomas fueron erradicados, pero la polla quedó marcada con catorce quemaduras como de cigarrillo. Ella atendió la explicación y, aunque asintió, me miró como si yo no hubiese entendido nada, como si mi explicación solo hubiese servido para ocultar otra cosa. Tenía razón. Después, nos quedamos en blanco. No, 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 no. Gracias por ver el video.